¡Hey! ¿Qué pasa gamers? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el cual hoy os traigo un nuevo informativo sobre juegos gratis que van a sacar este mes y el que viene. ¿De acuerdo? Bueno, para empezar quisiera pediros perdón por no haberos traído el vídeo de la Assassin's Creed 4 Black Flag, en plan de cómo se tenía que descargar y demás. Resulta que he estado bastante liado para poder venirme aquí a mi pueblo, como podéis ver la habitación es totalmente distinta. Es mi habitación, es la habitación de mi cuarto, la habitación de mi casa, de mi pueblo. La otra habitación es de la casa de mi novia, la habitación en la que dormimos y demás. Y bueno, pues nunca había grabado aquí en esta habitación, esta es la primera vez. Y bueno, pues a partir de ahora hasta un tiempo vais a ver esto, ¿vale? Cuando haga 2.0 o vídeos así como este, vais a ver esto detrás de mí. O sea, vais a ver esta habitación. Así que bueno, cambiando del tema, pasemos a lo importante, a lo que viene siendo este vídeo. Parece que Ubisoft ha querido que volvamos a disfrutar de sus juegos gratuitos para PC. Dicho esto, ¿a qué me refiero? Básicamente que World in Conflict y Assassin's Creed 4, básicamente su plazo ya ha pasado, el plazo para poder descargarse. Este juego ya ha pasado, estos juegos, perdón, ya ha pasado, pero nos los vuelven a traer para que tengamos la oportunidad de volver a descargarnoslo si hemos pasado el plazo, si ha pasado el plazo y no hemos podido descargarlo. Pero no solo es eso, no solo nos traen World in Conflict y Assassin's Creed 4 Black Flag, sino que además nos traen el Watch Dogs, estos tres juegos de Ubisoft totalmente gratis para el PC. Básicamente lo que tenéis que hacer es iros a la página de Ubisoft y con el programa de Ubisoft, que también lo tenéis que tener, básicamente primero vais a la página de Ubisoft y ahí en la portada ya os saldrán los juegos, totalmente gratis, simplemente bajáis, le dais a descargar y eso hará que se os pase a la biblioteca del programa de Uplay. Si os metéis en Uplay os metéis en Uplay, busquéis la biblioteca y tendréis los juegos ahí y desde la biblioteca del programa de Uplay los tenéis que descargar. Es muy sencillo, muy fácil y para toda la familia, básicamente yo tengo el Assassin's Creed 4 Black Flag, lo tengo y lo estoy jugando, me lo estoy pasando y la verdad es que está bastante bien, está muy bien, no tiene ningún fallo ninguno, porque el Assassin's Creed 4 Black Flag no tiene por qué tener ningún fallo, es más, como seguramente muchos habréis visto, está desde la página de Uplay, necesitas ser miembro de Uplay y básicamente es de Ubisoft. Así que no hay fallo ninguno, ni en la descarga, ni en el juego en sí, ni en absolutamente nada, es totalmente de confianza. Y bueno, y eso, básicamente lo han ampliado hasta el día 23 de diciembre y cuando lo descarguéis por supuesto lo tendréis para siempre. Así que para que os interese en estos juegos, daros prisa antes de que se acabe el plazo y así podréis disfrutar de estos increíbles juegos. Yo la Assassin's Creed 4 lo tengo, lo estoy disfrutando, pero claro, me falta el Wise Dog, todavía no me lo he descargado, pero después de este vídeo seguramente me ponga a descargarmelo. Así que bueno, ahora ha empezado interesante, algo que me interesa a mí y a los muchísimos miembros de PlayStation 4, ¿vale? Pasamos con PlayStation 4. Para empezar tenemos la beta abierta totalmente gratis de Monster Hunter. Pero, pero esta vez, sin necesidad de tener el PlayStation Plus. Mucha gente ya sabe que en la beta abierta de antes se necesitaba el PlayStation Plus para poder jugarlo. Pero claro, mucha gente no puede pagarse el PlayStation Plus porque ahora está más elevado. Entonces, lo que han decidido es que como hay mucha gente que se lo ha descargado y hay otra más gente que no ha podido descargárselo porque no ha podido disfrutar de ello porque necesitaba el PlayStation Plus, han decidido quitar la necesidad de descargarse el PlayStation Plus para poder descargarse la beta abierta del Monster Hunter. Entonces, esta beta abierta estará a partir del día 22 al 26 de diciembre. No es un juego que a mí me llame la atención. Un amigo mío es fan de la saga desde hace un montón de tiempo y me ha dicho que los juegos de Monster Hunter son una pasada. Yo he visto vídeos y demás, pero no me llama la atención. Así que, recomendaros de juego, puedo recomendaros poco, pero el amigo que me lo recomendó a mí, le gustan juegos muy buenos. Así que, es buena recomendación. Si queréis a Monster Hunter, yo os lo recomiendo porque un amigo que sabe de juegos me lo ha recomendado a mí. Pero si no os gusta, como a mí, a gustos colores. Así que bueno. Después tenemos la beta abierta de Dragon Ball FighterZ, que será a partir del día 14 hasta el 17 de enero. Pero, esto será para la gente que no tenga el juego reservado. Si tú tienes el juego reservado, tendrás la beta abierta a partir del día 12 hasta el 16 de enero. Básicamente, los que tengan el juego reservado, tendrán la beta abierta dos días antes que los usuarios que no hayan reservado el juego, ¿vale? Básicamente, en resumen, es que quien no haya reservado el juego podrá disfrutar de la beta abierta cuatro días y quien no lo haya reservado podrá disfrutar de la beta abierta solo dos días. Es un periodo bastante corto como para probar un juego que es muy esperado, es un Dragon Ball super esperado porque todo el mundo cree que este será el pompazo de Dragon Ball. Así que... Pero bueno, a mí me parece un periodo de tiempo bastante corto. Pero bueno, le echaré caña, aunque sea poco tiempo, le echaré bastante caña. Y por último, tenemos la beta abierta del Final Fantasy Dissidia NT. Este no hace falta ni reserva ni nada. Este, el tiempo, no es... Ni aunque lo haya reservado es más largo, ni aunque no es más corto, no. Esto, aunque lo haya reservado o aunque no lo haya reservado, el tiempo de la beta abierta es el mismo. La tendremos a partir del día 12 hasta el 21 de enero. Bueno, esta beta abierta es más larga que la del Dragon Ball FighterZ. Básicamente, la del Final Fantasy durará como una semana, poco más de una semana. Y sí, ocho días. Para ser concretos, ocho días. Y la verdad es que también le echa de tiempo. Seguramente le echa más tiempo al Dragon Ball porque, aparte de que es un juego que yo también estoy esperando bastante, la beta dura bastante menos. Así que, evidentemente disfrutaré de las dos, tanto una como de la otra. Pero bueno, entonces, básicamente, lo que opino de todo esto. Los juegos de PC, me han parecido muy bien los juegos que han puesto gratis. El War in Complete no lo conozco, pero el Assassin's Creed 4 y el Watch Dogs sí que los conozco. Me parecen unos juegos bastante buenos, no para echar cohetes, pero sí que vale la pena descargaroslo, gratis, totalmente gratis, sí que valen la pena, totalmente gratis. Después, la beta de Monster Hunter no es un juego que a mí me llame, entonces no me la voy a descargar. Hay muchos amigos que me han dicho que está bastante bien, que está chulo y demás. Así que, y mucha gente lo juega. Así que, a quien te gusten los juegos en plan RPG, matando dinosaurios enormes, personalizando tu personaje en habilidades, subiéndole de nivel y demás, pues, es vuestro juego. A mí, es como ha parecido al último Final Fantasy X-15, así en plan, pues, de mundo abierto, vas donde te da la gana, haciendo misiones y demás, y cazando monstruos, es parecido. Pero, digamos que la temática a mí no me gusta, tipo los dinosaurios, matar dinosaurios, esas cosas, no sé, no me mola. No me llama la atención, no sé, no es un juego que voy a ver qué tal... No, yo simplemente lo he visto y a los 2-3 minutos ya me había aburrido de verlo. Entonces, si los primeros minutos no me llaman la atención, es que para mí no vale la pena. Pero, claro, cada uno le gustan los juegos que le gustan. A mí me lo ha recomendado mucha gente, así que, si queréis probarlo, adelante. Seguro que a muchos de vosotros, seguro que os gusta. Después, pues, claro, el Dragon Ball FighterZ. Es un Dragon Ball que yo, personalmente, estoy esperando muchísimo. Tengo bastante high, voy a reconocerlo, tengo bastante high por este Dragon Ball. Básicamente, porque yo soy fan de la saga de Dragon Ball. Yo la he visto desde que era... desde que tengo uso de razón. He visto el anime entero de Dragon Ball, desde el principio hasta el final, Dragon Ball GT y demás. Soy fan desde muy, muy, muy pequeño a Dragon Ball. Entonces, un juego de la temática que a mí me gusta, que son combates, uno versus uno. Bueno, en este caso, tres versus tres. Tres personajes contra otros tres. Pero el sistema de combate es lateral a lo Street Fighter. Pues es algo que a mí me gusta. Me gusta el Street Fighter, que es el mismo sistema de lucha. Me gusta el Marvel versus Capcom. Me gusta el Tekken, que no es el mismo sistema de lucha. Pero es lateral. Entonces, a mí eso de los combates laterales, pues no sé, es algo que siempre me ha llamado y es algo que siempre me ha gustado. Además, siempre han sido mis primeros juegos. El Street Fighter y el Tekken fueron mis primeros juegos. Entonces, lo que a mí me enamora son... Los combates de lucha son de ese tipo. Me gustan mucho. Jugué a los Dragon Ball de mundo abierto. Mudokai Tenkaichi. Los tres de Mudokai Tenkaichi. Raging Blast. Me encantaron. En plan, que el mapa es abierto. Puedes ir por donde te dé la gana. Puedes hacer los ataques que te dé la gana. Y demás. A mí esos juegos también me enamoraron muchísimo. Pero no sé por qué tengo ese afán, tengo esa ambición con los juegos de lucha lateral. Es algo que cuando lo veo me gusta muchísimo. Tengo muchos... Hay muchísimos juegos de combate lateral, pero que no me llaman tanto la atención. Como me llama la atención el Dragon Ball este o el Street Fighter o alguno de estos. No sé. Como puede ser el Dead All Alive o otro. No sé. No me llaman tanto la atención como estos, se puede decir. Entonces, básicamente tengo bastante hype por este juego. No solo por la fan de ser... No solo por ser fan de las sagas, sino porque... Básicamente el Dragon Ball Genovers 1 y el Genovers 2... La verdad es que estoy bastante decepcionado con esos dos juegos. A mí no me gustan mucho. Ni siquiera me compré los DLCs. Porque... A ver, yo cuando un juego me gusta, me gusta tenerlo con DLCs y demás. Cuando... Porque me gusta disfrutar del contenido entero. Porque es un juego que para mí vale mucho la pena. Entonces, pues, el contenido para mí también vale la pena. Pero con el Dragon Ball Genovers ni el Genovers 2... Para mí no valían la pena. Entonces no me pillé ni siquiera el DLC 1. Así que... Así que espero que este sí que valga la pena. La verdad es que yo creo que sí. Estoy viendo trailers y gameplays. Pero vamos, uno tras otro. Que no hay día que no esté viendo vídeos de Dragon Ball FighterZ. No hay día que no vea. Aunque sea repetido, me da igual. Me encanta. Me está encantando ese juego. Y no sé. Los gráficos es algo que... Que nunca había visto en un juego. Y la verdad es que... Me parecen unos gráficos bastante buenos. Es como una mezcla del 2D y el 3D. Entonces, esa mezcla hace los gráficos que hay en este nuevo Dragon Ball. Y no sé. Son unos gráficos que me llaman la atención. Porque nunca lo he visto. Y me gustan. Me gustan. Mi primera impresión es que esos gráficos me gustan. Me encantan. Me parecen una pasada. Porque es que son... Para mí. El término así simple. Son la hostia. Los gráficos son la hostia. Y me gustan muchísimo. La verdad que sí. Yo estoy viendo vídeos y vídeos. Y cada vez me gusta más y cada vez tengo más hype. Así que básicamente, que sea enero ya. Que sea enero de 2018 ya. Que pongan la beta de una vez y ya la voy a poder disfrutar de una puta beta. Y bueno, para terminar, pues la beta abierta de Final Fantasy de Silvia. Otro juego que estoy esperando bastante. Porque también soy fan de la saga de Final Fantasy. No los he jugado a todos. Jugué al 7, al 8, al 10, al 12, al 13 y al 15. Y también tengo bastante hype. Porque Final Fantasy y las historias de Final Fantasy son una pasada. Son una pasada. Ya os digo yo que yo el Final Fantasy X me lo pasé de pequeño. Y fue el primer juego. El primer juego. Que cuando me lo pasé me hizo soltar una lagrimilla. El Final Fantasy X. No el Final Fantasy X 2. Final Fantasy X 2. Para ser sinceros, me parece una mierda. ¿Vale? El final, pues oye, para acabar la historia y demás. Para ver lo que ha pasado y tal. Pues bien. Pero la jugabilidad. Me parece un poco rollo. La verdad. Un poco rollo. Prefiero Final Fantasy X. La primera parte. Mil veces antes que la segunda. Pero bueno. No me lo pasé más jugándolo. Pero me aburrí bastante. La verdad es que tenía ganas de pasármelo ya. Pero bueno. Básicamente los juegos de Final Fantasy enamoran. La historia, los personajes. Totalmente. Así que me parece una bestialidad. Que hayan puesto estas betas. Del Dragon Ball y de la de Final Fantasy. Monster Hunter ni me va ni me viene. Y los juegos de PC me parecen increíbles. World Incomplete no lo he probado. Pero bueno. Assassin's Creed 4 y Watch Dogs. Pues para que lo pongan gratis. Increíble. Me parece un detallazo por Ubisoft. La verdad que sí. Y yo lo voy a disfrutar. Por supuesto. Así que bueno chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así. Ya sabéis. Dadle un buen like. Y ya sabéis. Para ser feliz. Pon un Senpai en tu vida. Juega mucho en Minecraft. Coma muchas salchipapas. Pesyspresis. Y hasta el próximo vídeo. Chao.